esta vez les voy a preparar unos ricos tacos chiles de carne asada aquí tenemos chiles anaheim o chiles california los vamos a tatemar muy bien los ponemos en una bolsa y vamos a poner para una salsa vamos a poner 600 gramos de tomate un puñito de chiles un trozo de cebolla dos dientes de ajo y los vamos a poner a cocer muy bien los chiles anaheim ya es porque sudaron los vamos a limpiar muy bien le vamos a poner suficiente queso oaxaca o queso de su preferencia para derretir a los tomates les quitamos la piel y echamos todo a la licuadora le ponemos un poquito de agua lo vamos a licuar le ponemos un poquito de sal y pimienta lo licuamos muy bien y listo para el guacamole ponemos un poquito de agua ponemos suficientes aguacates le vamos a poner un trocito de ajo y un trocito de cebolla nada más porque si le pones de más va a predominar el sabor de la cebolla y el ajo en el guacamole y no va a estar saborizado como queremos le ponemos sal lo licuamos y listo ahora sí vamos a poner unas tortillitas recién hechas vean nomás que chulada ya que se hincharon y les mató ahora sí vamos a ponernos un poquito de manteca en la plancha ponemos los chiles anaheim voy a hacer dos tipos de taquitos los ponemos lo volteamos y los retiramos de la plancha ahora sí ponemos otro poquito de manteca de puerco ponemos los chiles anaheim a que se vayan a calentar nuevamente ponemos las tortillas recién hechas y le vamos a poner un poquito de manteca porque así va esta receta no tiene que quedar muy dura tiene que dar blanditas ahora sí ya quedaron listas vamos a poner el otro chile anaheim sin que el que no tiene queso ponemos queso oaxaca en la plancha y vamos a esperar a que se derrita muy bien ya que se derritió vamos a poner el chile anaheim encima del queso oaxaca vean nomás y cuando el queso ya esté derretido ponemos la tortilla arriba y cuidamos y revisamos que el queso ya se derritió muy bien y con una espátula lo vamos a quitar parejito vean nomás que chula ahora sí a servir ahora sí vamos a prepararnos como les dije van a ser dos tipos diferentes a uno es con el queso a la plancha y el otro ya trae el queso integrado le vamos a poner suficiente carne asada vean nomás le vamos a poner lechuga picada le ponemos la salsita que habíamos preparado y no debe faltar el guacamole saborizado ajajaja y quedó listo ahora sí a probarlo el taco de chile ponemos limoncito y ya no más este monstruo jajaja jajaja jajajaja 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 jajaja 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 riquísimo hombre hombre jajajaja jajajaja fue una risura hasta la próxima adiós jajaja